Tuvimos toda una etapa de transición, ¿no es cierto?, dividimos caminos con Felipe, que era con quien partimos trabajando en la banda, cantante, y nos tomó tiempo llegar a Paula. Entonces, por ahí estuvimos, claro, lanzamos el disco el 2013 y ya el 2014 empezó este periodo de transición hasta que el 2018 llega Paula y pudimos empezar a trabajar en la nueva música y en lo que hoy día es Fierce. Bueno, la verdad es que fue como una suerte de coincidencias que se fueron dando, digamos, yo sigo a Delta de hace muchísimos años, ya le conocía por lo menos al Benfa y a Marcos desde la virtualidad, ¿no? Yo acá en Argentina, en Córdoba, he tenido distintas bandas también de rock y metal, por lo cual siempre está bueno conocer bandas de otro lado, hacer intercambios y bueno, contar un poco o ver si se puede generar algo, ¿no?, como hacer un intercambio de ir para allá, venir para acá. Entonces siempre tuve muy buena relación con los chicos y bueno, quedábamos en contacto. A mí me surge en el 2018, a principios de año, como las ganas de viajar y de conocer gente nueva, pero de otro lado y se me vino a la cabeza ir a Chile, conocerles. Y bueno, le hablé del Benja y me dijo que súper bien, de hecho hasta me recibí en su casa, así que ahí pude conocerles. Y justo en ese momento yo pensé que, digamos, que estaban en la normalidad con la música, digamos, que estaban haciendo su show y todo, pero bueno, se habían quedado ahí sin cantante en ese momento, que estaban probando a la Caroline. Entonces, bueno, nada, fue todo una coincidencia. Y con el Benja empezamos a pensar en la posibilidad y en la idea de formar parte de Delta, por lo cual ahí tuvimos una transición de ver cómo se trabajaba o cómo trabajaríamos a la distancia, si yo iba a poder. Y bueno, por suerte se dio todo como para que podamos trabajar juntes. Y también, bueno, esto de poder viajar para hacer las grabaciones del disco. Yo estuve viajando a Chile para hacer las maquetas, después terminar la grabación final de las voces, hacer sesiones de fotos, shows. Nada, ha sido como un proceso también de conocernos en el camino y creo que ha sido muy bueno y que también Fierce refleja eso, ¿no? Lo que yo podía aportar desde mi musicalidad y lo que Delta ya viene teniendo de hace muchos años y también esta transformación que venía haciendo en este último tiempo. El proceso de la grabación de este disco fue con todos juntos acá. Paula tuvo la oportunidad de venir y varias veces. O sea, ahí aprovechamos de hacer tanto avanzar en las canciones como para hacer conciertos y todo ese tipo de cosas. Pero claro, esto fue hecho antes de la pandemia 2018-2019, que estuvimos trabajando esos dos años en la música y normalmente lo trabajábamos en el estudio todo ahí del Benja. Íbamos grabando las maquetas, la Paula iba haciendo las melodías, ¿no es cierto? Se iban conversando las letras, los arreglos también, se iban armando todo ahí más o menos de manera simultánea igual. Obviamente ahí nosotros normalmente trabajamos que llega una persona como con la idea musical, como con la estructura, ¿no es cierto? El esqueleto de la canción. Y de ahí se va vistiendo, ¿no es cierto? Con los aportes de cada uno hasta que tenemos la obra final. Entonces eso fue así, fue antes de la pandemia. Y bueno, fue esto mismo, este disco debería haber salido el año pasado, pero lo estamos lanzando ahora porque obviamente el año pasado todos quedamos así paralizados. Te quería contar que en el proceso del disco, de la grabación del disco, como que hubieron varias cosas que influyeron también en que lanzáramos ahora. También como que no podemos olvidar que hubo un estallido social en Chile y entre medio de eso también tuvimos cosas tan lindas, también como que el sello IG Records hicieron una asociación con Warner Music y bueno, y ahí poder empezar a trabajar juntes. Eso también alargó un poco los plazos. Entonces creo que han sido un tiempo de proyectar algunas cosas como se ha podido. Creo que muchas bandas han estado en esa, como de poder lanzar la música en los momentos en los que se podía y sin quedarnos quietos de poder lanzar también otras canciones dentro del disco como, bueno, Hate Recipe, como Fierce, Oceans, con las cuales hemos hecho videos y bueno, también seguir moviéndonos por ese lado para la gran espera del disco completo, ¿no? A pesar de que el disco se compuso antes de la pandemia, sus letras tienen que ver con el momento que venimos transitando. Yo creo que es porque no es que la pandemia nos cayó así de una, ¿no? Sino que ya hace rato la humanidad viene teniendo situaciones y vienen pasando cosas que en donde se pide que hay que volver un poco a nosotros mismos y retornar a lo interior y ver qué está pasando para poder conectar con lo que pasa afuera y con la naturaleza y el mundo y cómo con ella. Entonces creo que este disco es muy introspectivo y a su vez también tiene toda la fuerza y toda la furia de lo que sentimos y por eso es como un fin de emociones y sensaciones que está muy bueno sentarse a escuchar y poder empaparse de eso y creo que muchos se van a sentir identificados con esto entonces esto está buenísimo. Más allá, digamos, de que musicalmente tiene esa parte de virtuosismo y también sus momentos de melancolía. Yo creo que en realidad tiene que ver con que mucho de soltar y no lo pensás tanto en el momento, ¿no? Pero de pronto eso empieza a cobrar sentido cuando en el proceso, ¿no? En el proceso de haberlo hecho y eso a mí me parece muy divertido porque es como me sucedía cuando escribía letras de más chica que había escrito letras sin ponerle mucha cabeza sino soltar y dejar que salga y leerlas más tarde y darme cuenta que me sentía muy identificada con eso en ese momento o que capaz eso ya no me identifica. Y bueno, lo interesante del proceso de composición de este disco es eso, ¿no? El que ha ido avanzando a medida que nos íbamos conociendo y a través de las ideas que tenía cada uno que ya venía trabajando esa conjunción entre lo que Delta ya venía haciendo antes de que esté yo y también el poder incorporar una mirada desde otro lugar, ¿no? Yo, Paula, como cantante, mujer de otro país, ¿no? Y todo eso se mezcla también, ¿no? Yo llevo un sentido y los chicos tienen su sentido y fue como ese proceso de conocernos y de poder generar ese espacio musical, ¿no? Ha sido muy, muy divertido e interesante y también ha tenido sus momentos de frustración pero sí, la mayor parte hermosa. Eso, My Addictions, lo grabamos ahora hace dos meses más o menos, puede ser hace muy poquito entonces imaginate que entre medio de la pandemia y todo eso tuvo sus complicaciones pero lo pudimos hacer con la directora cineasta Elvira Raymond que hizo un trabajo espectacular y logró captar, digamos, la esencia de la canción entonces, bueno, sí, es el más nuevito que tenemos y nada, es con el que presentamos directamente el disco Bueno, la colaboración con Marco fue bastante fue bien dirigida como que le dijimos qué es lo que necesitábamos en la canción cuando tú invitas a un a un músico, ¿no es cierto? Normalmente es difícil que lo invites como a tocar los riffs como que normalmente es como para para que venga y haga un solo y nada claro, en este caso había como la confianza para invitarlo yo lo conocí hace en un festival en Croacia que me tocó ir a tocar y ahí él también estaba tocando y nos conocimos e hicimos buenas migas y ahora, claro, pues está este disco ahí y bueno, el Benja también es muy le gusta mucho el trabajo de Marco entonces se planteó la idea y anduvo muy bien ahí dejó unas lindas guitarras en My Addictions Sí, en realidad ahora es hacer rodar lo más que se pueda el disco, ¿no es cierto? y siempre bueno, digamos darle como el espacio y toda la para que el disco resuene y que la gente pueda escucharlo y empaparse de eso también esto se lo daremos gracias a los medios porque son quienes hacen que la música gire también así que muchas gracias por eso y bueno y yo quería decir que en México hemos también estado en distintos festivales y bueno yo creo que eso también ha hecho que haya también un público que escuche Delta gracias a esos festivales en los que participamos que fueron de manera online y bueno por ejemplo yo a través de esos festivales conocí Ánimo Tempo y nada la verdad que tenemos muy buena onda y nada les mando un saludo enorme así que nada creo que se viene eso difundir mucho el disco y ojalá pronto cuando se pueda poder hacer la gira que teníamos planeada y bueno y seguir componiendo seguramente ya seguimos con todo eso nunca frenar bueno nos pueden encontrar como Delta Proc Band en todas nuestras redes y en todas las plataformas digitales pueden escuchar nuestro disco Fierce nuestro último lanzamiento así que les invitamos a que se llenen de nuestra música no sé es muy difícil a mí me gustan todas pero yo tengo dos canciones como favoritas que una es Oceans y la otra es Eternal Dreams sí creo que es más o menos parecido si es por cabecear creo que sería Oceans o sea Eternal Dreams y quizás My Addictions sí creo que ahí no bueno muchas gracias muchas gracias a Headband por invitarnos y les invitamos a que escuchen nuestro disco Fierce en todas las plataformas Spotify y lo pueden encontrar en YouTube también nuestro video My Addictions y muchas gracias por todo esto así que nos vemos un saludo y nos vemos Gracias.